Hola, soy Paula Bell para Fallas VLC y estamos con... Laura Camara Romero. De La Falla. Jacinto Lave y la Manuésimo. Y del Sector. Jesús. Bueno, Laura, cuéntanos un poco qué notas has sacado y cómo ha ido el curso. Pues yo he sacado todo sobresaliente y notable, o sea, que me ha ido súper bien. Muy bien, ¿verdad? Sí. Y nosotros también estarán muy contentos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahora disfrutamos de las vacaciones de verano. ¿Te vas a algún sitio especial? ¿Vas a hacer algo en concreto? Pues yo suelo veranear en mi apartamento, en Benicasi, y este año también voy a viajar a Andorra. O sea, que un verano movidito, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahora trasladándonos a la noche a la preselección. Quiero que me cuentes un poco cómo la vieniste. Pues yo antes de salir me estaba un poco nerviosa, ¿no? Como es normal. Pero yo sabía que me iba a alegrar porque todas son mis amigas y quien saliera yo me iba a alegrar un montón. Y cuando suena mi nombre es como... No te lo viste, ¿verdad? No. Bueno, entonces te lo pasaste muy bien, ¿verdad? Sí, mucho. Bueno, pues ahora trasladándonos a tu año de falla de mayo infantil, quiero que me cuentes un poco de qué iba tu falla. Pues mi falla iba de tierra y mar y había un monumento de una montaña representando a la tierra, dándole la mano a una sirena representando al mar. Y habían cosas que se pueden hacer y cosas que no se puede hacer. Por ejemplo, en la montaña había una paella con fuego, eso es lo que no se puede hacer, y escalada que sí que puedes hacer. Y en el mar también había gente tomando helado y demás, sí. ¿Y si tuvieras que hacer una falla, de qué la harías? Yo, pues, de Harry Potter. De Harry Potter, ¿te gusta Harry Potter? Sí. Bueno, pues ahora cuéntame un poco, mañana es la batalla de flores, hoy es la noche de la punta, y son una ya, te vas a meter en el proceso de pruebas. ¿Qué acto, qué prueba esperas con más ilusión? La batalla de flores. La batalla de flores. Sí. ¿Y con qué traje te vamos a ver? Y ya tendrás la raqueta preparada, ¿verdad? Sí, tengo la raqueta preparada y me voy a poner un traje que era de mi abuela. Y entonces me hace mucha ilusión llevarlo, que es como gris y negro. Qué guay, ¿no? Qué bonito. Sí. Bueno, pues ahora, de estos últimos años, ¿quién te ha gustado más como falla de mayor infante de Valencia? Pues, yo creo que Paula Nieto. Porque siempre, todas tienen siempre como una sonrisa en la cara y eso es lo que me gusta, pero no sé. ¿Y alguna más en concreto? Eh, no. No. O sea, Paula Nieto te ha encantado. Sí. Bueno, pues ahora quiero que me digas qué es lo que más te gusta de ser fallera. Pasar tiempo con tus amigas, vestirte... Pues a mí me gustan mucho los pasacalles en fallas porque... porque es... a mí me gusta mucho porque lo paso con mis amigas y... me gusta. ¿Y cómo llevas ese buen terror de test? ¿Te molestan o ya están acostumbradas? Pues, sí, ya estoy súper acostumbrada. Antes sí que es verdad que me molestaban un poco más, pero ahora... Ahora ya estás bien, ¿verdad? Sí, me molestan un poco al ponérmelos, pero... Pero ya se pasa. Se pasa, sí. Bueno, pues ahora miradme a cámara. ¿Quieres decir algo a tus familiares, amigos, comisión? Sí, pues yo quería agradecer a mi tía Ana Belén por peinarme en los actos más importantes. A mi madre, a mi padre y a mi hermana. Y a mi yaya, sobre todo. Y también quería agradecer a mi presidente infantil por estar apoyándome siempre. Y a mi comisión infantil. Bueno, pues mil gracias por tus palabras. Te deseamos un verano maravilloso y toda la suerte del mundo para la fonteta desde Fallas ULC. Adiós. Adiós. Adiós.